No hay currún, no hay gas. Empezó, ¿qué importa, Verónica? ¿Cómo estás? Estoy muy bien esta noche. ¿Te sientes bien, seguramente? ¿Te sientes como que...? Me urge empezar. Bueno, el fin de los tiempos está cerca. Ya llegó el primer jinete del apocalipsis. Se hizo presente, pero no trajo al anticristo. Ni trajo plagas, ni trajo temblores. Trajo algo peor. Y mucho más difícil de creer. Una alianza política entre el PAN y el PRD para 2018. Así como lo escucha la izquierda y la derecha unidas contra Natura. No, no, no. Es que fíjense, los presidentes del PAN, Ricardo Anaya, que no tiene chile, tiene una papaya. Y del PRD, Alejandra Barrales, que tiene un departamentito de unos milloncitos de derriles en mayo. Pues pretenden formar un frente común para las elecciones presidenciales del 2018. Yo sé que es difícil de creer, pero la verdad, la verdad es que sí tienen algunas cosas en común. ¿Qué? O sea, los dos compran sus medias, por ejemplo, en las mismas tiendas. Usan la misma crema desmaquillante. Y los dos sufren de Alzheimer, ¿sabías? Ay, qué bonito. Sí, sobre todo cuando hablan de su 3 de 3 y que tienen que declarar sus propiedades. Ya, chin, tenía yo unos milloncitos por acá, un departamentito por allá, que se me olvidó poner en la declaración. Lo más extraño es que Felipe Calderón aún no ha tomado. ¿Cómo? ¿En serio? O sea, no ha tomado ninguna postura al respecto. Ah, bueno, y trascendió que esta nueva alianza política se va a llamar Aplauso, porque es juntar la derecha con la izquierda. Vaya. Y es que son como siameses. ¿Por qué? ¿Qué órganos comparten? Pues la FEPADE, el INE y el TRIPE. Ah, ¿y saben cómo se dieron cuenta los miembros de estos partidos? ¿Cómo? Con el uno para el otro. ¿Cómo? Pues así, mira, ven conmigo. Ay, a ver, vamos a ver. Gracias, gracias. Hola, soy su amiga Penélope Mentecata. Hola. Bienvenidos, Pan y PRD. Primera pregunta, ¿y qué buscas en tu pareja ideal? Bueno, pues que le gusten las marchas, la marihuana, que odia a Morena, por ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Pan, qué buscas en tu pareja ideal? Ay, bueno, que sea católico, que estudie en Escuela de Paga, odio y que odia a Morena. Ay, ñoña. Muy bien, ya tienen algo en común, chiquititos. Siguiente pregunta. En su primera cita decide ir a cenar, pero les dicen que se acabó el maíz para hacer tortillas. ¿Qué hacen? Se acabó el maíz. ¡Plantón! Sin maíz no hay país. Sin maíz no hay país. Y menos si es tan génico, ¿eh? Por Dios, clausura el lugar. Pero oye, ¿qué es una tortilla? Ay, no hubo coincidencia. Pero les queda otra pregunta, última, ¿ok? ¿Qué es lo que buscan en la vida, chiquititos? Dinero. Poder. Hacer negocio con el erario. Mantener el registro de nuestros partidos. Mi vida, ¿dónde has estado toda mi vida? No, mi amor, siempre esperado. Como siempre ganó el amor. Mañana no se pierdan corazones partidos. Tendremos al PRI y a Morena. Serán compatibles. Bueno. Eso es lo más raro que tú. El panel PRD juntos. ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, hablando de políticos, candidato que no gasta dinero en spots no es candidato. Hoy les tenemos una selección de las tres joyas más pútridas de las propuestas políticas que tienen este año nuestros geniales políticos. Viajemos al pasado a esto que se llama Chaca TV. ¿Qué onda, banda? Ya estamos en otra emisión a más de su programa favorito, Chaca TV. Y hoy tenemos un conteo súper espectacular con los mejores temas de campaña de los políticos más intrascendentes. Pero no por eso, los menos chacas, como nos gustan. Y empezamos con el número 3, 3, 3. Sí, el tema campeonato del candidato del Partido del Trabajo Gobernador en Coahuila, José Ángel. Con ustedes, ¡Arre, güey! En este gobierno, tú mandas. ¡Arre! José Ángel Gobernador. Vota 4 de junio. Partido del Trabajo. ¡Arre! Claro, porque nada como tratar al votante como vascas y bueyes. ¡Arre! Para que sigan jalando la carreta como bueyes y pagando sus impuestos para que nosotros nos hagamos ricos. ¡Arre! En mi gobierno mando yo, pero tú... ¡Arre! A Cemi la bestia de carga. Vámonos a ver el siguiente. Y escalando posiciones. Un tema revolucionario de verdad. Interpretado por Javier Zapata. Candidato de Encuentro Social. En el número 2 tenemos... ¡Por mis bigotes! Soy Javier Zapata, candidato al gobierno de Nayarit. Traigo en la sangre el espíritu de lucha y justicia. Esa es la mejor herencia que mi ancestro me dejó. ¡Excelente idea! ¡Claro! Porque al mexicano de a pie le encanta que lo tenga negro, grueso y bien peludo. ¡Bien! Estoy hablando del bigote. ¡Bien! Y lo tiene muy bien poblado. Y giradito. ¡Miren! ¡Pueblo de Arriba Zapata! ¡Arriba la otra! ¡Arriba la otra! ¡Y para adentro mi candidatura! ¡Me gusta esto! La tierra es de quien la trabaja. Vamos al que sigue. Y en el número 1 de nuestro Top 333. Un éxito que seguramente no conocen, pero que es la sensación en los jarifeos de Nayarit. ¡Con ustedes! El Independiente, Víctor Chávez y su tema, ¡Jállame la reata! Necesito de tus manos. Este problema tiene solución. Ayúdame, Chuy. Ayúdeme, señora. Ayúdame, joven. Necesitamos de todos. ¡Ay, guau! ¿Qué se puede esperar, Vé? ¡Guau! Si necesita ayuda para levantar la reata. Además, ¿qué invitación es esa? Ayúdenme a la... Bueno, olvídenlo. Pero bueno, ¿quién es Chuy a todo esto? ¿Y por qué nomás a él le dice de nombre, eh? Para jalarle la reata. ¡Chuy! Pero podemos ver la parte positiva. No desperdició ni un centavo en efectos especiales. No, pero ¿sabes qué? La reata esa se ve un poco débil, señor Víctor Chávez. ¿Por qué no mejor saca los mecates tradicionales de allá de Nayarit? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí, la verdad! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos a Internacional! ¡Sí! Ahí nos va lo que traemos de fuera. Información Internacional. Ahí nos va una más de la gente naranja. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que salió corriendo de su país con esto de la investigación de la intervención rusa en las elecciones y se fue a hacerle al estadista al Medio Oriente. Ya estuvo en Arabia Saudita, en donde participó en un baile tradicional llamado el Baile de la Espada. Vean nada más qué gracia del viejo este. ¡Qué ironía, ¿no? O sea, es el hombre más poderoso y al mismo tiempo el más impotente del mundo. Vean cómo tiene el sable guango. Como que le repapalote ya, ¿no? Es la edad, ya tiene 70 años. Pero, ¿vieron lo que estaba cantando? ¿Qué? Cantaba a la, a la, a la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Y después de orear su sable, Donald Trump se dirigió a lo que parece ser una bola mágica que tienen los saudíes. Y pues no se resistió a tocarla, así como no se resiste a tocar a las mujeres cuando ellas no lo desean. Y por supuesto, se llevó esto. Es un corriente Donald Trump. Hasta ahí lo demuestra. La verdad es que era un aparato maligno para absorber la inteligencia. Pero en el caso de Donald Trump funcionó al revés. Y ahora los líderes sauditas, pues son unos subnormales como él. Oye, lo que yo no sabía es que los peluquines de plástico sí conducen bien electricidad. ¿Vieron? Así, es lo único que se le para cuando toca algo eléctrico. Sí, y no solo su presidencia está ahí a medios She Loves You, sino también el matrimonio. Si no, vean cómo Melania le pone un estate quieto. Fíjense, aquí van la primera dama y el presidente, dame la mano, querida, ¡saxe! 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 ¡Viejo cochino! No me toques, viejo cochino. Oye, ¿qué cosa tan fea? Por supuesto que no lo quería tocar. Él tenía las manos llenas de sable y bolas árabes. Y hablando de las bolas árabes, se ve que Melania lo tiene pero bien agarradito. Porque imagínate la información que tiene esa mujer. Lo que se ha tenido que tragar. ¿Qué? Lo que no puede escupir. Secretos que lo hundirían. Ah, sí, secretos de Estado. Es insólito igual que esta información. Ahí les va la más dura de tragar. La información insólita. Una de las cosas más importantes para las mujeres, pues es verse bien. Y con un poquito de alcohol, pues cualquier persona se ve mucho mejor. Sí, cualquier mujer se ve mejor con un poquito de alcohol. Todos lo sabemos. Pero bueno, les vamos a presentar a una mujer que ha encontrado la manera perfecta de transportar clandestinamente alcohol en su ropa. Vea usted. Esto es inventiva, vieja borracha. Fíjense, ahí trae un poquito de vinito en la pulsera. No está nada mal. Es discreta y coqueta a la vez. Ahí lo rellena de su rosadito. Después tiene otro adminículo con el cual puede almacenar un montón de alcohol. Se trata de un brasier, que además de todo, pues lo mantiene en un área en donde nadie va a buscar. Ahora espero que haga frío porque se va a calentar ese vinito. Pero fíjate, qué bonito le da un chupetín. Fíjate, si estás aburrida, estás trabajando, no sabes qué hacer. Presta para acá. Y aquí tenemos el tercero. Sí, el tercero es muy bonito. Es como una cangurera, ¿no? En donde la metes abajo de tu falda. Exactamente. Pinchas que vas a hacer pipí y ahí está. Eso se ve un poco raro, ¿no? Sí, sí, se ve raro, pero mira. Y bueno, descubrimos después de ver estas imágenes que llevan, no tres, cuatro botellas, pero la cuarta no se las podemos enseñar en televisión. Oye, ¿ese no era el vestuario de Lupita D'Alessio? Sí, también trae una polvera chiquita por acá. Ah, qué bueno. Qué bonita, pero bueno, así es como me gustan a mí las mujeres. Creativas. No, borrachas. Ah, o sea, dices que así les gustas tú más. Ah, sin duda, pero sin duda, pues mira esto. Un caballero, además, siempre debe de tener la iniciativa de bajarse a la cava por el vino, ¿no? ¿Vieron el que trae acá? No hubiera bajado con gusto, está bien. Y sí, porque pues en la cava debe de tener una humedad y una temperatura específica para que el vino sepa de pelos. ¡Qué rico! Y más adelante, ¿en qué importa? Vamos a tenerles mojando al pelón del Real Madrid. El gordo que te saca la risa. Así que no se vaya, esto es ¿qué importa? Ahorita venimos. Nuestra mente insana. En cuerpos sanos. Marielita, los abuelos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Caberito, buenas noches. Este fin de semana, el Madrid consiguió su título de liga número 33, después de haberle ganado 2-0 al Málaga y haber dejado en segundo lugar al Barcelona. Y por supuesto, todos los jugadores festejaron en grande y lo hicieron en compañía de su director técnico, Zinedine Zidane, en plena conferencia de prensa. Vamos a ver qué fue lo que pasó. A lo mejor para mí eso. Ahorita de Zinedine por los cabezazos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo olvidarlo? Ahí está muy contento. Si usted llega en triunfo. ¿Y qué le llueve? Ah, ¿verdad? ¿Qué champú? Es champú, es champaña. Oye, pero ¿para qué si no tiene pelo? ¿Por qué le echan champú? Exacto. Champú, champú. Es rico, es rico. Bueno, pero recuerde que no es lo mismo sorprender al pelón de Zidane por la espalda a que por la espalda te sorprende el pelón de Zidane. O sea, no es igual. Qué barbaridad. Y respetuosos, maleducados, salvajes. ¿Qué son? ¿Futbolistas? Seguramente sí. Bueno, ganaron la liga, pero estos festejan como si hubieran ganado el ramo, ¿no? ¡Ay, felicidades! Pelón, pelón, pelón. No sé. Oigan, pues al parecer José Ramón Fernández, comentarista deportivo, se quedó en los años 70. Porque por favor vean el comentario que le hace en vivo en un programa que se llama Fútbol Picante a su compañera de trabajo, Miroslava Montemayor. Ella es conductora de deportes. Y vean por favor el comentario que le hace. Qué barbaridad. Ya cuando ganes, ahí sí, ya, ¿verdad? No te ves más bonita calladita, ¿eh? No, yo, jamás. ¿Jamás? No. Si vieras qué bonito hablo. Y al oído, mejor. ¡Ah! Sí, sí, sí. Mira. Así. No, 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 no. No mala, chaparrito. O sea, es que para hablarle a José Ramón el oído está complicado. Ah, porque ya no, oye, por la edad. No, no, imagínate agacharte, o sea, le va a llegar como a la rodilla. Yo no sé de qué me río yo, pero bueno, no importa. Ahora, con ese comentario sí lo dejo calladito, calladito. Lástima que José Ramón y así se ve más bonito. Nada más se ve más chiquito y más retrogradito, como que arrastra sus nudillitos. No me digas, oh, sí, José Ramón, no te enojes, yo también soy chiquito. Pero no es sorpresa la misoginia de José Ramón. Imagínate cómo lo traían de chiquito. O sea, hasta la fecha. Exacto. Exactamente. Imagínate su historia con las mujeres. Ay, chiquitito, ¿tú que eres un niño? No soy niño, no soy niño. Bueno, pues, por supuesto, este tema provocó mucho escándalo en las redes sociales. Y vamos a ver qué fue lo que contestó esta conductora. Ahí en su Twitter puso, hay comentarios que nunca se deben hacer. Broma o no, debe existir el respeto mutuo. Si yo tuviera una hija como él, jamás diría algo así. Qué bueno, Miroslava, que no tengas una hija como José Ramón Fernández. Estaría fea, ególatra, retrógrada, desobrada, engreída, misógena, anacrónica. Sería terrible. Sería terrible. Pero sabes qué, ¿cómo es el final feliz? A la final, Marielita. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. María Victoria, ¿me acompañas, por favor, a ver una historia de esas que llegan al corazón? Siempre. Una historia de amor entre un niño y su madre y un conductor de televisión. Y quiero que aproveches este espacio para dar un mensaje que tú tienes aquí guardado. ¿A quién se lo quieres dar? No, pues, a mi mamá. ¿A su mamá? Que ahorita se encuentra en el hospital. Ah, caray. ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues, mi mamá ahorita está en terapia intensiva. ¿Qué le pasó? No, ella es enfermera. Me tocó de tarde, no pude venir. ¡Ay, mi hija! Esto es cuando te chamaqué a un chamaco. Buenas noches, adiós. Gracias, María Victoria. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.